Buenas, mañana a esta hora se podrá reclamar este patito con 800 copias en este juego, pero solo los usuarios que tengan 200 patitos podrán conseguirlo. Dos horas más tarde se lanzará la misión de estos accesorios en Frescut, así que atentos al aplicativo. A la misma hora se podrá reclamar esta máscara en este juego, la cantidad de copias que tendrá se decidirá mediante los nuevos seguidores que tenga en su cuenta de Roblox. No estoy muy segura del horario de este huevo con 250 copias, ya que en la experiencia está programado para esta hora, mientras que el creador UGC dice que se lanzará una hora más tarde. De todas formas, unanse a su grupo y estén atentos a ambos horarios por más seguridad. También informó de que si llega a los 10.000 seguidores en Roblox, aumentará las copias a 500. Este hermoso cabello de este evento estará disponible para reclamar cuando la experiencia alcance los 88.000 likes, así que posiblemente esté disponible mañana. Ya están disponibles estos accesorios en este juego, para este cabello se requiere jugar por 30 minutos, para este otro cabello necesitarás desbloquear el castillo Monster Corn pero, pero se requiere de 60 mascotas para poder hacer eso, y para esta linda mochila tendrás que destruir 500 de esas fresas. Estos accesorios ya se pueden conseguir en esta experiencia, para este Dominus se requiere de 320.000 monedas, para este otro 300.000 monedas, aunque también lo puedes ganar en la ruleta de la experiencia, este otro se puede conseguir con 400.000 monedas, este con 380.000 monedas, y estos cuernos con 340.000 monedas. En este otro juego, también hay varios accesorios disponibles, esta máscara se puede conseguir con 150.000 puntos, para este Fedora se requiere de 1.500.000 puntos, y para esta corona 150.000 puntos también. Este Dominus con 750 copias se puede conseguir con 188.000 puntos en esta experiencia. Aquí nuevos cabellos que posiblemente se vayan a conseguir en este juego. Para conseguir esta espada con 250 copias, se requiere de 400.000 monedas en esta experiencia. Quizá este accesorio esté disponible pronto en este juego, no confirmo nada, pero ya veremos. Pronto se podrá conseguir esta espada en esta experiencia, mediante algunas misiones. A partir del 30 de abril, Roblox dejará de ser compatible con los dispositivos, que tengan un Android 5 y 5.1. Si quieres seguir jugando Roblox, tendrás que actualizarlo a la versión 6 o superior. Este lindo accesorio con 1.000 copias se puede conseguir en la ruleta de este juego. Este cabello con 1.000 copias se puede conseguir con 4.500.000 puntos en esta experiencia. Nuevo código para este juego, te da 25.000 puntos, expirará pronto. Y para terminar, aquí más limitados en reventas. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos.